Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Lara Croft Returns, creado por Boris Samoylenko Y estamos en el inicio de... no sé qué nivel es este ya... el 14, creo que el 14, el segundo del episodio 3 Nivel llamado... Excavation Site Y ya digo, este nivel de autor está creado por Boris Samoylenko y nos quedan este y dos niveles más Para poner fin a esta tremenda aventura que me está encantando Ese tren no me fío yo de él, no me gusta ir por los raíles de un tren No sé... Vale, nos salimos de aquí Y ya estamos más a salvo Aunque no sé... por cuánto tiempo podremos estar apartados en las vías Espero que para siempre Porque ya digo que no me mola una mierda estar en mitad aquí de las vías Este nivel es el más largo de todos, por cierto Dura... no sé si durará como una hora en total Así que eso, tenemos para rato Y luego los dos últimos niveles son bastante más cortos Los más cortos... Casi de todos, ¿no? Junto con el de Way to Natla y... Los de... City Passage Uuuh... Uuuh... Hemos estado hablando bastante del Resident Evil 2 Remake estos días Y por lo visto hace poco ha salido una demo Que por un momento llegué a pensar Que era una demo de apenas media hora de duración Eh... no, no, perdón, 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 perdón Media hora de duración tiene, que es lo normal para una demo Y yo ahí... No comento nada en contra Pero pensaba que la demo solamente se podía jugar una única vez Y luego no se podía jugar más Creo que no es así, ¿eh? Que al final la demo se puede jugar todas las veces que se quiera Pero es que eso es una puta guarrada, tío Lo de limitar jugar una demo a una única vez O a dos veces o a tres Como hace Nintendo, por ejemplo, tío Que Nintendo muchas de las demos que ofrece Solamente se puede jugar un número muy limitado de veces Y luego se acabó, no puede jugar las más, las demos Tío, es una demo Ya que no es el juego entero ni por asomo Y es una pequeñísima porción del juego Coño, lo suyo es permitir jugar una demo Todo el tiempo que... Todas las veces que... ¿Eh? Porque no me ha hecho caso Al botón de salto Lo suyo es permitir jugar una demo todas las veces que... Que quiera el jugador Coño ¿Qué cojones es eso de limitar una demo? Es que esto... Creo que nunca lo he comentado, este tema Pero me acuerdo una vez que me encontré En una Nintendo Switch de un amigo Que solamente se podía jugar a demos en ciertos juegos de la Switch Como dos veces o tres cosas Totalmente sin sentido ¿Qué dices tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo de jugar una demo Solo un número limitado de veces Tío, es una puta demo No es el juego entero Permíteme disfrutar la demo todas las veces que me salgan de la punta del nabo Es que no No hay ningún tipo de sentido en limitar una demo a un cierto número de veces, tío Es que de verdad Son cosas en los videojuegos que te queda Otra cosa que estuve observando en un directo de... De GenoGamer Que no habla precisamente... Vale, una trampilla ahí Que no habla precisamente bien de su persona, la verdad Y es que no quiere comentar absolutamente ningún tipo de detalle acerca de su vida privada Yo no digo que... Que comete detalles... Delicados, ¿vale? De su vida personal Pero, tío Cosas tan... Anodinas Cosas tan... Poco dañinas para... Para sí mismo Como, coño, su edad Si tiene pareja Cosas de ese estilo Eso no le hace ningún tipo de daño comentarlo Y al fin y al cabo es una forma de abrirse hacia su gente De abrir su corazoncito Que al fin y al cabo también es humano La gente que... No... ¿En serio? ¿Eso va a ser de tiempo? Creo que va a ser de tiempo Porque si no, no salta esa canción, ¿eh? La gente que no... Que no comenta absolutamente ningún tipo de detalle acerca de su vida, tío A mí... No me causa buena impresión Porque es como que se están cerrando A sí mismos En algún tipo de... De burbuja o algo Se están encerrando Son gente que parece que no confía en absolutamente nadie Gente que no valora... Cosas cotidianas en la vida ¿Sabéis a lo que me refiero? No da buenas vibraciones En cuanto a... Como seres humanos, ¿eh? Como personas Gente que no... No da absolutamente ningún detalle de su vida Teniendo en cuenta que... Están retransmitiendo eventos de cara a miles de personas Bueno, Gino de cara a miles de personas no Pero de cara a cientos seguro que sí Yo a veces tengo hecho blogs En donde os he expuesto ciertos... Detallitos por aquí y por allá de mi vida Y yo no tengo ningún tipo de problema Y yo ni de lejos tengo tantos seguidores como esta gente Porque sería de energúmeno total No confiar en absolutamente nadie, macho Igual que hay personas... Muy dañinas en este mundo Que le trata de apoyar a uno A la gente... Joder, macho, me voy a tener que girar del todo Hay que tratar de prestarle atención a la gente Que quiere el bien para uno Pero no a la gente que solamente intenta... Crear un halo tóxico en uno mismo ¿Me explico? Y no parece que no confían absolutamente nadie, tío Encima que le donan O sea, porque a este tío le donan mucho Se le suscribe bastante gente también Y es incapaz de abrir su corazón, tío Es incapaz Vale Mejor usaremos armas potentes tres tíos a la vez, ¿sabes? Armas potentes ¿Y dónde están los otros dos? Hay demasiados enemigos aquí Porque se están buggeando los gráficos Es que es eso Esta gente Le debe absolutamente todo a sus suscriptores A su público Absolutamente todo lo que tienen en estas redes Se lo deben a sus suscriptores Y esta gente luego es incapaz de abrirse lo más mínimo de cara a su gente ¿Veis el poco sentido que tiene? Porque a la gente también se... Se le tiene que dar algo a cambio No solamente hablar de... De videojuegos Como ha sido el caso de Gino Hay que saber hablar de todo, tío Bueno, o de... O de más cosas Que no solamente sean... ¡Coño! Videojuegos, vaya Hay que seguir con las armas potentes Hay demasiada peña, macho Si aparecen menos enemigos en algún momento Pues ya me lo pienso más Porque es que esto es insufrible De momento vamos a equipar unas pistolas ya Creo que ya he acabado con todo el mundo Que yo no digo que tengan que acabar hablando de política tampoco, eh Porque la política sí que es un tema Que crea más controversia que otra cosa Que hablando de temas políticos Quieren quitar los de box, eh La ultraderecha esta Que no le está haciendo ningún bien a nadie Al menos por lo pronto Quieren quitar la ley de violencia de género, tío Es algo suma... Ah, se ha abierto esto, vale Es algo sumamente absurdo ¿Cómo coño va a quitar la violencia de la ley de género, tío? ¿Qué pasa? Las mujeres no van a poder salir en la calle Ni nada de eso Porque lo único que va a provocar esto Es que las mujeres se sientan amenazadas constantemente por... Bueno, las... Las que... Sufran agresiones sexuales sobre todo Pero es que todo tipo de... Coño, ¿qué pasa? Todo tipo de mujeres se van a ver amenazadas, macho No, no... Pero, por Dios Hay tantos enemigos que el motor no es capaz de procesarlo, de verdad Que locura Esto es la nación del Tomb Raider Legend, ¿no? Creo que sí ¡Hostia! Ha saltado munición de MP5 este tío, ¿eh? Por si acaso no se ha visto bien Eso ha sido munición de MP5 No me extraña que el motor esté petardeando, tío O sea, se están glitcheando los enemigos Hay demasiados Que no, que no, que el motor es incapaz de aguantar esto No sé bien donde están los enemigos, ¿eh? Ahí arriba y abajo ¡Mira eso! ¡Madre mía! Es un shooter esto A ver si a medida que vayan quedando menos enemigos Se va glitcheando menos el motor Porque vamos Voy a llamar a la vanidad Hay un interruptor allí Vale No voy a matar a todo el mundo De momento A medida que lo vayan necesitando Pues iré matando a los enemigos Vale Vale Vale, entonces Hay varios interruptores para abrir esa puerta, ¿no? Supongo Aquí quedan muchos más enemigos, ¿eh? Eh... No sé si me puedo apoyar encima del tren Pero mira Vamos a pasar de descubrirlo Si no Espera No ¿Eso no incide en la puerta aquella? No sé No sé No sé No sé Asomate De milagro, que no me ha dado eso. Pues eso, que no hacen ningún tipo de daño el revelar La edad a la gente. En mi caso, 30 años. ¿Qué más da decir la edad que tengamos? ¿Qué más da decir si tenemos pareja o no? Hombre, otra cosa es exponer nuestra pareja al público. Que si ella no quiere, por ejemplo, ¿eh? Ella, ella, eh, lo que sea, pues entonces no se hace y punto. Si es que no pasa nada por esas cosas. Oh! Y no sé cuántos tipos quedarán. Pero bueno. Que hay que pensar también en que normalmente la gente que se interese por nosotros no va a desearnos el mal. Más bien todo lo contrario. Nos va a desear lo mejor. Por eso está feo. Que uno le pregunte... Que no habla absolutamente nada de su vida personal y responder con una evasiva de que no se va a hablar de eso porque es un canal orientado a otra cosa, no sé qué. Está feo, tío. Es un... Es un gesto de mala educación. Porque, sobre todo, esta gente que tiene tantos suscriptores y le donan tanto dinero y tal es que le deben lo que son en estas plataformas a esos suscriptores. Es que es así. O al menos lo que son en cuanto a economía se refiere. Que a nosotros como personas no nos refieren dinero tampoco. Vamos a ver. Nos refieren otros tantos factores. Coño, aquí hay tres. Espérate. Pues sigo con el Agla de Desiertos. No quiero, pero... O hago esto o me funden de una manera... He gastado ya como 20 balas en la del desierto en nada, pero bueno. Hay demasiados enemigos. En este nivel el autor se ha votado. O sea, hay demasiados enemigos. Muchísimos enemigos. Es una cosa desmedida. Se ha pasado mil pueblos el autor aquí. Esto es el otro. Es una salvajada. Aquí no había enemigos antes, de hecho. Y de repente aparecen. Me caigo, tío. Bueno, a lo mejor he acabado con todo el mundo ya. No lo sé. Oh, vale, vale. Se ha abierto esta puerta ya. Oh, vale. Ya tenemos bastantes discos de estos que colocar, ¿no? Y no he conseguido ninguno todavía. Hostia, esa puerta, ¿dónde está ahora? No lo sé. No creo que muy lejos de aquí. Es la de aquí abajo, tío. Ah, no. Entonces no sé cuál es. Me cago y me he confundido de puerta. No, no. 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 Oh, aquí hay más enemigos. Pensaba que por aquí ya me habría cepillado a todo el mundo, pero ya veo que no. Chiquita botada de enemigos, tío. Ok. No las apuntes, Lara, ¿para qué? No son enemigos ni nada, ¿no? Pero Lara, punta, les me cago en tu puta. Ok. Venga. Que están apareciendo enemigos random incluso. Mira este. Iba a bajar y no me lo permite este. Así que no se pueden investigar así. Con tantísimo puto enemigo, no se puede hacer nada. ¿Estamos ante el peor nivel de todos? ¿O es cosa mía? Porque esto es un shooter ahora mismo y pulsación de palancas y muy poco más. No sé. Estoy notando el nivel este muy, muy, muy poco inspirado. Lejos el nivel de calidad de niveles como el de Old Factory, por ejemplo. Lejos. Y encima aquí abajo no había nada. Ah, muy bien. Ya lo siento si se interrumpió la canción, pero... He saltado mal, así que recargo. Aunque bueno, hemos tenido oportunidad de oír la canción entera varias veces, así que tampoco hay problema. Bueno, es que además creo que he acabado con todo el mundo ya, o con la increíble mayoría de enemigos al menos. Ah, pero siguen habiendo enemigos por allí. Ah, pero siguen habiendo enemigos por allí. ¡Gracias! La puerta que se ha abierto tiene que estar por aquí atrás entonces, porque si no, no entiendo a qué bien está cometida de enemigos ahora. ¡Ah! Ha sido esta puerta, vale. ¡Ah! Ha sido esta puerta, vale. ¡Ah! Ha sido esta puerta, vale. Ya se hemos acabado con la zona alocada esta de enemigos. ¡Ojalá! Van a seguir apareciendo me imagino, pero bueno, ya será otra historia. No será la locura que ha sido hasta ahora. No tengo ningún disco. Ah, bueno, vale, da igual. Yo me estaba asustando, tío. Pensaba que me había dejado algo. A lo mejor no hay que conseguir ningún disco, porque estoy viendo demasiados lugares donde hay que introducir los discos esos. Quizás no hay que coger ninguno y ya está. Servers, vale. Sala de servidores. Ok. Hostia, no puede ser. Hay un puzzle de... Ah, es verdad, tío. Creo que os lo comenté en un vídeo anterior. Que había un nivel en el que había un puzzle de estos de mierda. Es este. Vale. Para este tipo de cosas es necesario mirar guía, ¿eh? Así que vamos a ello. Si no, nos vamos a quedar aquí 4.000 millones de años. Y nos plan... A ver... Lara Croft Retour, episodio 3. Hay 3 puertas. Si yo solo he visto 2. What the fuck. Vale, ahí lo tengo. Eh... Hay 3 puertas. Ah, vale. Aquella del fondo a la derecha también. Puede ser. Vale, necesito saltar en... S9. ¿Cómo que S9? Eh... En una S y luego en un número 9. ¿Es eso? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. S9 LD. S9 LD. A ver. Eso dice en la guía. S9 LD. Interrogante. Sur. Ay, mi madre. Hostia. Hostia. Hay que tener en cuenta si son mayúsculas o no. Ay, mi madre, tío. Hay que tener en cuenta si las letras son mayúsculas o no, tío. La puta virgen, colega. Sí, porque la S y la que nos tenemos que posar es la minúscula, dice. Esta aquí. Sí, la minúscula y al 9. Pero el puzzle no queda ahí. Ahora, sería en una L mayúscula. No entiendo este puzzle. No hay nada de... Aquí no hay nada de mayúscula cerca, ¿no? L. Aquí no hay ninguna de mayúscula, tío. Por eso digo que no entiendo el puzzle. Es decir, no... A ver, N5, N9. Vamos a probar con otra puerta primero. Sí, sí. Este puzzle es puta basura, tío. Está siendo el peor nivel de todos en este nivel de autor. Pero vamos, de calle. Es el peor nivel de todos, tío. N5, N9. Solo está esta N, ¿verdad? No, es que no... No sé. No llego directamente de aquí al... No sé, tío. ¡Ah! A ver. No. N5 sería esto, pero... N5 y 9. No. Hostia de la grandísima puta. Vaya mierda de parte, colega. No. Chos, para esto necesitaría una video guía más que una guía de texto, ¿eh? Porque acabo de hacer lo que dice la guía y no se abre nada. Esto no va, ¿eh? No lo veo yo, esto. No, 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 no. Yo esto no lo veo. Estoy buscando una video guía. A ver si hay... Es que encima del nivel de autor tiene un nombre que, claro, te aparecen cosas de la película. Vale. No, aquí no está todo, tío. Aquí hay alguien que ha hecho una video guía, pero solo de los nueve primeros niveles. No de todo. ¿Cómo se llama este nivel, tío? Es que habéis hecho un site. Vale, gracias. Hay video guía. Gracias, señor. Vamos a ver. Paso a paso, ¿qué coño hay que hacer en esta mierda de puzzle? Porque, de verdad, qué maldito puto asco de parte, tío. Qué mal... Maldito puto asco de parte, colega. En fin. Ok. Vamos a fijarnos paso a paso en la video guía, entonces. A ver qué mierda se hay que hacer. Vale. En la B hay que posarse. B. O. Eso no lo dice la guía de texto, pero vale. B. O. Minúscula 2. Ok. Vale. Con video guía todo es mucho más confortable, desde luego. A ver. Es en la B. Mierda. No. En la B. En la O. Y creo que en el 2. Para abrir la primera puerta. Nos colamos por ella y a ver qué hay. Es que es eso. No puedo pegar mi 4.000 putos años solo para un puzzle, tío. No me apetece. Gracias. Así que... Seguimos video guía. Que gracias a Dios la hay. Y ya está. Eso debería de abrir la primera puerta. Vale. Correcto. B. O. 2. No es nada de lo que dice la guía. Nada. No tiene nada que ver con lo que dice la guía. Cero. Vale. ¿Puedo abrir otras puertas al tirón? ¿O me tengo que colar por la primera puerta ahora mismo? A ver. Lo suyo es abrir todas las puertas primero, si se puede. No se puede. Vale. Tengo que irme por la primera puerta del tirón. Juraría que no he pisado ninguna de las azules, eh. A ver. A ver. A ver. Ahora, vale. Tengo que seguir teniendo la video guía abierta para cuando haya que hacer la siguiente combinación. Vaya puzzle de mierda. Es que de verdad. Como odio estos puzles, tío. Como los puto odio, tío. En fin. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Porque tiene toda una puta pintaza de tramo en sigilo. Y también los odio. Había unos láseres rojos por uno de los sitios, eh. Vale, vale. Voy a pulsar esto, ¿no? ¿Y qué más? ¿Ahora hay que abrir la segunda puerta? Voy a tener que fijarme bastante en la guía hasta que terminemos con el puzzle. O sea, los láseres siguen ahí. Me voy. Este tramo es basura, tío. Este tramo es basura, infame. Y ya está. Es que no hay mucho más que decir al respecto. Vamos a hacer la siguiente combinación. Para abrir la puerta 2, supongo que es. En la A mayúscula. En la A minúscula. Vale, en esas dos nada más. Ok. En las dos A. Tanto la minúscula como la mayúscula. Primero la mayúscula. Y ahora aquí. Eso debería de abrir la puerta 2. Es correcto. Así que vamos por la puerta 2. Creo que lo he hecho... Vale, no. No lo he hecho mal. A lo mejor no me puedo colar por la puerta 2 todavía. No lo sé. La puerta 3 no sé si... Seguirá el patrón del puzzle o no. Ya veremos. Yo ahora mismo... Lo que tengo más claro que el agua... Es que esta parte es un puto asco. Vamos. Es que es imposible comprenderlo. El puzzle. O sea, a menos me dijeras que se puede llegar a entender. Pues le podría dar un pase. Pero es que no se entiende este puzzle. No se entiende. Y como tal, pues... Habrá que hacerle la fuerza. Con uso de guía. Como no me fío de ir por ahí todavía... Porque queda ese botón por pulsar... Queda esta puerta por abrir, tío. A ver si en la videoguía se refleja la última solución de todas. Sí, pero ¿cómo coño se abre? A ver. Vale, empieza desde el principio. Eso es. Ahora, a ver. En la B otra vez. En la mayúscula. Luego en la A minúscula. Va. Ok. A lo mejor es en la tabla de... Estas periódicas. Con elementos químicos. No lo sé. Vale. B, A, Z. Es aquí. Sigue ese frente. Y aquí en la Z. Eso debería de abrir la última puerta. Es correcto. Y ya está. El puzzle debería de acabar aquí. Está en todas las puertas abiertas. Vale. Esta es la puerta más fácil de todas. Vale. Ya está. Puzzle resuelto. Menos mal. O no. No lo entiendo. No sé por qué no se ha abierto, tío. Ah, no lo sé. Hay que venir por aquí ya. Es que a lo mejor hay que hacer más cosas en el puzzle. Joder. Vaya asquerosidad de tramo, tío. El tiroteo aquel. Que parecía que no iba a terminar nunca. Ahora un puzzle así. Está teniendo nada agradable este nivel, eh. Nada. Está siendo el peor nivel con mucha diferencia, tío. No puede ser. No puede ser. Hay que destrozar las ametralladoras. Cuando se supone que no se puede hacer eso en Tomb Raider 3. Hay que destrozar las ametralladoras, tío. No me lo esperaba para nada eso. No sé. No sé. A lo mejor es que esto está bugueado. Se deberían de poder desactivar los láseres. Esto es muy anormal, ¿vale? Andar destrozando ametralladoras. No tiene ningún sentido. Pero es que el de la persona de la videoguía es capaz de hacerlo. Esto no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. No tiene ningún tipo de sentido. A mí me da que la persona de la videoguía lo está haciendo mal, eh. Es verdad que no. Que a mí esto no me cuadra. No me cuadra nada. Que al menos yo recordaría esto de la primera partida, macho. No, no, no. Es que mira. Vale, espera. Se puede entrar por el lateral. Es que no me cuadra nada. Tío, ¿por qué la persona de la videoguía lo hace mal, entonces? Es que no es... Ay, Dios mío de mi... Vamos a ver. Lo que hay que hacer de forma legal aquí... No es atravesar los láseres. Es pasar por esta puerta que debería de estar abierta ahora. Eso es lo que hay que hacer. Porque si toco los láseres, activo las torretas. Y la idea es no activar las torretas. ¿Lo veis? La persona de la videoguía por algún motivo lo hace mal. Ya está. No hay que pasar por los láseres, tío. La persona de la videoguía sí lo hace. No hay que pasar por los láseres. No hay que activar las torretas en ningún momento. Se pueden destruir las torretas, vale. Pero no hay que hacer eso. Y es recomendable no hacerlo. Porque nos hacemos una de daño solamente destruyendo las torretas que no veas. Y había que coger el artefacto para abrir la puerta, además. Eso era lo que no estaba haciendo. Ok. Que me estrellaba a mí. Yo no recordaba esto de la primera partida ni nada. No hay que destrozar las torretas. Hay que meterse por la puerta lateral. Que eso es lo que hacía el interruptor que activamos antes. Abrir la puerta lateral. Y una vez abierta la puerta lateral, evitamos los láseres. Y por tanto, evitamos activar las torretas. Ok. Ahora sí. He hecho esto de forma legal. Vámonos. Creo, además, que no queda mucho de este nivel ya. Creo que estamos cerca de acabarlo. Me ha descolocado bastante el puzzle. Pero bueno, gracias a la videoguía. Que la videoguía... Esto sí ha ayudado. La videoguía ha sido esencial para poder avanzar. Así que... Es imperativo dar las gracias a esa videoguía. Sinceramente. Aquí me suena que había un tiroteo muy duro, ¿eh? Me está pareciendo recordar eso. Un tiroteo extremadamente duro, tío. Ok. Podría haber algún tipo de señal, ¿no? Solo eso. Es que solo esto hubiera marcado. Pero no lo está. ¿Para qué? Puto puzzle de mierda. Menos mal que más o menos lo hemos hecho bastante rápido, ¿eh? Me suena, Fleck, que había un tiroteo muy, muy arduo, ¿o qué? Sí, ¿eh? Que yo vaya... Vaya puzzle más calamitoso, de verdad. De la que nos hemos librado gracias a la videoguía. Pfff. No lo sabéis bien de la que nos hemos librado. Porque ni la guía de texto ha sido capaz de ayudarme, como debería haberlo hecho. Porque estaba diciendo las baldosas incorrectas a las cuales había que saltar. Pues no sé qué habrá que hacer. Algo por aquí, seguramente. Pero no sé el qué. Aquí en el centro habrá algo. Sí, coño. Hay un objeto aquí tirado. Míralo. ¡Uy, no! ¿Estos? Mierda. Uy. Ah, no, pero actuaba a modo de mutantes, vale. Qué susto. Pensaba que era... El jefe final de la Antártida, macho. Pensaba que era el jefe final de la Antártida, tío. Qué susto me he llevado. Sí, sí. Yo recordaba aquí algún enfrentamiento durísimo y no he... He sido de gilipollas y no he cogido esa munición de MP5, pero bueno. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. Si es que no veo por qué me voy a enfrentar a estos enemigos cuando creo que puedo huir. No. Y encima he craseado el nivel. No quería hacer eso. Quería guardar la partida, tío. Joder, estamos cerca del final y hago mal un guardado. Me cago en su puta madre. Coño. El sistema de guardado de Tomb Raider 2, tío. Tomb Raider 3, que diga. Que hasta confundo los juegos ya. De verdad, algo tan jodidamente sencillo como puto guardar y la cago. ¡Ah! Venga, va. Coge esto. Y lárgate de aquí. ¡Ahí, vale! Guarda la partida bien. Puerta y... ¡Hala! A tomar por culo. Mira, eso. Es que hay demasiados enemigos. Y pudiendo ir... Huyo. Ya está. Que en esta ocasión me dejan huir de los enemigos, tío. Porque solamente atacan físicamente. Lo prefiero mil veces. Me cago en su puta madre. ¡Podemos, puto, continuar! ¡Ay, Dios mío! Las pendientes ahora. Bueno, las pendientes ilegales. No contaba con esto. Pendientes ilegales. No contaba absolutamente nada con esta basura ahora, tío. En un nivel de ocho y pico de nota debería de ser inadmisible. Cualquier atisbo dependiente ilegal. Cualquier atisbo, tío. De verdad, qué asco. Vale. Por fin estamos continuando. Bien. Después de 4.000 putos años. Yo huyo, tío. Me da igual. Si me dejan, huyo. Hay demasiados enemigos. Y por aquí solamente hay una línea recta. Que se peleen entre ellos, por favor. Peleamos entre vosotros. Dejadme tranquilo. No se van a pelear entre ellos. En serio. Vale, ya sé a dónde hay que ir. Hay un botón aquí. Escapa, coño. ¿Ves cómo me quedaba con poco de nivel? ¿Ves tú cómo me quedaba poco de nivel? ¿Eh? Y por eso quería huir de... Hostia, no tengo nada. No sé por qué, pero no tenemos armas ni nada. Bueno, ya valoraremos el usar truco si es necesario, ¿vale? Porque esto es una guarrada sin nombre. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y recordad abrir vuestro corazón a la gente, ¿vale? Aunque... Coño. Yo no digo que expongáis donde vivís con vuestra dirección, código postal y todo. Yo no digo eso. Pero sed humanos. Sed seres humanos. Y no simples robots, ¿vale? Adiós.